¿Queréis saber de qué pueden tratar los Avengers Secret Wars que se anunciaron ayer en la San Diego Comic Con? Os cuento. A ver, lo de anoche fue una auténtica locura, porque anunciaron no solo la fase 5, sino también la fase 6, o sea, parte de la fase 6, y sobre todo, cómo empezaría y cómo acabaría. Empezaría con los cuatro fantásticos que dicen que liderarían incluso a los Vengadores en esta parte final, que es la Multiverse Saga. Esta Multiverse Saga, igual que pasó con la Saga del Infinito, estaría partida en dos películas, The Kang Dynasty y Secret Wars. Y este, de momento, sería el logo oficial, además, con unos colores muy interesantes. Estos azules, estos amarillos y estos lilas. Así pues, ¿de qué pueden tratar las Secret Wars? Bien, vamos a dilucidar en base a lo que ha pasado en los cómics, porque en las películas que hemos visto, en la fase 4, películas y series, tenemos un montón de pistas de por dónde van los tiros. En primer lugar, tenéis que saber que en los cómics existen dos sagas de Secret Wars. Las originales, en las cuales el Todopoderoso montaba un planeta, cogía héroes y villanos para que se enfrentaran todos y demás. Pero esta la tenemos que descartar. Y diréis, ¿por qué? Pues porque lo que sucede en las otras Secret Wars, que son más recientes, pega muchísimo más con lo que hemos visto hasta ahora. Y os he dicho, hay pistas por todos lados. En la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ya se hace alusión a una palabra sobre la cual me habéis preguntado y os he hecho varios vídeos. Las incursiones. En primer lugar, se dice cuando está en la Tierra 838, que ha provocado una incursión. Se lo dicen los Illuminati. Y luego, al final, en la escena post-créditos, cuando aparece Clea, le invita a Doctor Strange a que la ayude para detener una incursión. Os voy a recordar qué son las incursiones. Es algo muy chungo. Es la destrucción automática del multiverso. Y como la saga se llama Multiverse Saga, de ahí que creo yo que vienen los tiros por esta saga de Secret Wars. En una incursión, lo que ocurre es que dos universos se solapan en un punto central, que es la Tierra. Y cuando las dos tierras se solapan en un punto exacto, desaparecen, explotan y se eliminan los dos universos. En los cómics de los Vengadores de Jonathan Hickman, que tenéis publicado en España en nueve tomos que os recomiendo, como el beber, o sea, es uno de los mejores cómics que se han escrito nunca, justamente pasa esto. Y los Vengadores se tienen que enfrentar al dilema moral de cuando viene otra Tierra, tener que destruirla para que el Universo 616 no desaparezca. De hecho, llega un momento que solo quedan dos tierras, la del Universo 616 y la 16110, el Universo Ultimate. Pero es que todavía hay más. Parece ser que eso no se puede detener, pero hay alguien que sí puede, que es Doctor Muerte, Doctor Doom. Aquí tenéis los cuatro fantásticos, esperemos la llegada de Doctor Doom. Y es el que desencadena las Secret Wars. Ya que gracias a Doctor Strange y el poder del hombre en molécula, consigue reunir el poder de los Todopoderosos y crea una Tierra salvando de toda la destrucción del multiverso, crea un planeta a su imagen y semejanza. Luego ahí evidentemente se lía parda hasta que los héroes se dan cuenta de lo que ha pasado, sobre todo liderado por los cuatro fantásticos. ¿Veis por dónde van las cosas? ¿Veis por dónde van las cosas?